hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal este día les voy a mostrar cómo mis tortugas comen camarones amigos como pueden ver aquí están las tortugas son tres y por este lado les voy a mostrar que aquí tengo ya el camarón ya despedazado amigo en pedacitos para que no les cueste comérselo amigos así que empecemos con el vídeo bueno amigos aquí en esta pecera vamos a echar un poco de agua para poner las tortuguitas en el de comer ya que ellas no pueden comer les cuesta comer en lo seco tienen que estar en agua amigos para que se les facilite comer este como pueden ver aquí está la pecerita vamos a poner las tortugas en la pecera no vamos a cambiar de lugar donde están aquí va una está la segunda y vamos por la última tercera amigos muy bien como pueden ver ahí están este yo creo que le falta un poquito de abuelo más o un poquito más que medio se cubran amigos este llama empezar a darles lo que es su camarón amigos vamos a hacer un poco para acá y vamos a colocarlas para que vean dónde caiga el camarón vamos a echárselo ya vamos ya como pueden ver ahí van ya a ellas les encanta lo que es camarón pollo frutas ya comen de todo amigos incluso les doy comida especialmente para tortugas de esa que es este artificialmente como pueden ver ahí están comiendo solo que algunos pedacitos siento que los quedé un poquito grandes a ver si no les cuesta comérselos vamos a darle vuelta a éste que se dé cuenta que ya está la comida amigos como pueden ver ahí está como pueden ver les gustó el camarón éste así que los dejo que sigan viendo amigos vamos a ver nosotros vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.